Desarrollo de habilidades analíticas mediante metodología de inteligencia es parte de los conocimientos adquiridos durante la capacitación que recibieron agentes policiales especializados de Hidalgo por parte de la Policía Federal de Canadá. Durante tres días, elementos de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo y oficiales de Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo conocieron nuevas habilidades de combate a la delincuencia mediante el uso de metodologías de análisis en la atención de delitos. Dentro de los trabajos se realizaron acciones para el desarrollo de análisis criminal y el cruce de información mediante la utilización de fundamentos científicos, lo que permitirá la definición de patrones ante la operación de grupos delictivos que afectan a la sociedad mediante su actividad ilegal. Estas tareas permitirán la homologación de la metodología utilizada en la entidad bajo los estándares de autoridades internacionales especializadas en el combate al crimen mediante inteligencia. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día Oscar Reséndiz para Mezquital al Día